Ahí lo ven. No, el potus no, el tipo. Ahí lo ven. Un hombre común. Como vos, como yo, como Bill Gates no. Bueno, alguien común. Tiene una vida normal. Todas las mañanas desayuna con su mujer. Le lee los cuentos a sus hijos antes de que se vayan a dormir. Tiene un frasco lleno de porotos sureños. Pero lo que no esperaba este hombre común era levantarse una mañana y sentirse otro. Me siento un poco extraño. No sé qué me pasa, mi amor. Es un buen momento para la desayuna. Muy bien, muy bien. ¿Y qué síntomas tiene usted? ¿Cuánto hace que se sienta así? Dígame algo, hombre. Si no, no lo voy a poder ayudar. No sé qué le pasa a mi voz o siempre. Otro caso de Mariano Glossitis. Mi amor, ¿cuál querés que veamos? ¿Power Fiction o Apocalypse Now? Y bien, amigos, que decisión difícil. Pero no, tenemos a Tarantino. Gran película de Tarantino con John Travolta. Grande, se hacen las clumas turmas. ¡Qué lindo, qué lindo! Pero no hay tiempo. No hay tiempo para más. ¡Qué lindo, qué lindo! Que veamos a John Travolta. ¡Ah, sí! ¡Uy! Ahí está, ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Qué daño? Pero está, notaría. ¿Necesitaría una boligoma? ¿Una boligoma? ¿La grande? ¿La chica? ¿La chica? La chica, bueno... Y a ver si tienes el cuaderno. ¿El qué? El cuaderno. El cuaderno. El chiquito. ¿El chiquitito? ¿Qué es eso? 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 ¿Un lápiz, señora? ¿Qué me da un lápiz? ¿Una regla? ¿Una escuadra? ¿O lo que sea, por favor, señora? ¿Una regla? ¿Una escuadra? ¿O lo que sea? ¡Es un buen momento, señora! Voy a ir el hongo un poco antes de laburar. Listo. Y nada, con la negra estamos mal, viste. La cosa no... Nada, son diez años, viste. La relación se desgasta. Y parece que la negra anda... Anda con otro tipo, boludo. Decime algo, boludo. Decime algo que me calme. Dame un consejo. ¡Es un buen momento! ¿Cómo es un buen momento, boludo? Te estoy diciendo que me estás metiendo los cuernos y... ¡Que linda, que linda! ¡Que lindo para vos, boludo! ¡Que linda, que linda! ¡Estás escupiendo, enfermo! ¡No! ¡No, no, no! ¿Pero qué pasó, doctor? ¡Le regalo! ¡Le regalo, que tengo! Hay que operar. Y ahora la paz vuelve a reinar en el hogar del hombre común. ¡Sí! Tiene un frasco lleno de porotos ureños Pero lo que no esperaba este hombre común Era levantarse una mañana y sentirse otro Y ahora la paz Y ahora la paz vuelve a reinar en el hogar del hombre común ¿Así era? Perdón, no lo había leído antes Un chabola, ¿no? Chaperota este pibe